Saludo con muchísimo gusto a su compañero de partido y también candidato, pero a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, candidato por Movimiento Ciudadano en la capital del país. ¿Cómo estás, candidato? Qué gusto saludarte. Igualmente, estimado Juan, te saludo con enorme gusto, como siempre. Oye, candidato, cuéntanos cómo sentiste el debate del día de ayer, cómo te fue, hubo propuestas, hubo acusaciones, hubo señalamientos, ¿cómo lo sentiste? Pues mira, yo me siento muy bien realmente, Juan, me siento muy satisfecho de haber respetado a la ciudadanía, de ir a los tres debates a proponer, hablar con claridad sobre los problemas que estamos enfrentando. Digo, ayer, nada más y nada menos, era el problema que más nos duele a los capitalinos, que es la falta de paz en las calles, la seguridad. Ir a proponer con seriedad por dónde podemos tomar un camino para que esta ciudad sea mejor. Y hacer ello, pues a mí me deja muy satisfecho, insisto, tomar con todo el respeto que se merecen estos ejercicios y hacerlo bien, con contundencia y con las propuestas claras. Entonces, lamento mucho el nivel de las campañas y el nivel de las discusiones que se dan sobre esa mesa. Qué bueno sería que en esas discusiones pudiéramos comparar propuestas, decir por qué sí o por qué no lo que se está proponiendo vale la pena o no vale la pena. Yo lo traté de hacer, pero pues la realidad es que mis colegas, pues en lo que están, es en los dimes y diretes, en las acusaciones, en ver quién es más corrupto, quién tiene más amigos corruptos, quién hizo más cosas mal hechas. La verdad es que, pues es un nivel muy triste. Un nivel muy triste. ¿Tú quién dirías que ganó el debate, Salomón Chertorisky? Porque idealmente, y no sé si coincidas conmigo, candidato, quien tendría que haber ganado el debate y todos los debates entre candidaturas, pues es la ciudadanía, es el electorado. ¿Consideras que así fue en esta ocasión? Mira, lo pones muy bien, Juan, y tristemente, pues no. Yo te reiteraría, yo he intentado ir a hacer eso, a respetar a la gente. Oye, ayer, dos juegos de liguilla, y que aún así haya quienes decidan estar viendo el debate, dedicarle hora y media de su tiempo. Los niños que, la niña que llevó el INE, perdón, el Instituto Local, estuvieron fantásticos. Vaya, nos merecemos ejercicios democráticos mucho más serios. Entonces, insisto, yo intenté con todas mis fuerzas en los tres debates hacer ello, llegar a proponer, hablar con claridad de los temas que estaban sobre la mesa para discutir, tratar de dejar los adjetivos fuera. Por supuesto, pues sí, es una campaña, tiene que haber contrastes, tengo que decirles lo que pienso, tengo que decir las cifras, tengo que decirles que no estoy de acuerdo que se pueda decir que en esta administración, en la ciudad, la cosa en materia de seguridad realmente esté mejor. Tengo que decirle a Tahuada que, pues si vamos a discutir de vivienda, pues mejor se quede callado porque se puede incriminar. Pues esas cosas sí las puedo decir, pero sin adjetivos, sin dejar de que lo primario sea la propuesta. Pues ahí está un tema muy delicado para los capitalinos, dentro de otros que también son muy delicados, pero me refiero al de los crímenes cometidos en materia inmobiliaria, pues no en una, sino en varias alcaldías de la Ciudad de México. Tú tienes una propuesta para evitar que esto siga sucediendo, Salomón. ¿Te dio tiempo de plantearla como hubieses querido? Mira, seis minutos y medio por bloque en temas tan complejos, la verdad es que no es fácil. Sí, pero sí intenté decir, y déjame sumarizarlo de esta manera. Uno, que necesitamos buena planeación, que nos ha faltado durante décadas, que la constitución de la ciudad nos mandataba a tener el sistema de planeación de la ciudad echado a andar, que en 2020 teníamos que tener dos instrumentos que son fundamentales para el desarrollo sostenible de esta ciudad, que son el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, que este gobierno no quiso o no logró sacarlos, que eso, la falta de planeación, ha abierto la puerta, entre muchas otras cosas, a la corrupción en las alcaldías y que en ello han participado muchos. Por supuesto que en Benito Juárez ha habido mucha corrupción. Por supuesto que el grupo del que es partícipe Tawada se ha beneficiado de ese sistema corrupto, pero no están exentos las alcaldías de Morena. Es decir, sí estamos en un sistema en donde eso existe. Por otro lado, en esa materia yo decía que se ha demonizado el tema de construir vivienda cuando en esta ciudad no surge poder tener vivienda digna, poder tener vivienda asequible para un montón de jóvenes que no pueden ni siquiera pensar en rentar una vivienda en la ciudad para muchísimas de las trabajadoras y trabajadores, incluso del gobierno, policías viven a tres horas de distancia en la ciudad, personal médico y de enfermería, maestras y maestros de las escuelas que educan a nuestros hijos en la ciudad, tienen que venir de lugares lejanos. Esta ciudad necesita hacer vivienda. Es un mal generalizado, candidato Salomón. Nos cae la pausa, Salomón. Espero poder conversar contigo de este tema que es muy importante y la necesidad de que la vivienda no sea prohibitiva económicamente, pero que además está cerca de las actividades que llevan a cabo los ciudadanos. Eso está en la Constitución de la Ciudad de México, como bien señalas. Así lo es, es el derecho a la ciudad. Así es. Te mando un abrazo, candidato, que estés muy bien y espero escucharte pronto. Por favor, invítame. Claro, volvemos.